Además del gran estreno de esta semana, tres anuncios por un crimen que nos entusiasmó, hay muchas otras películas que se estrenan y queremos escucharles comentárnoslas. Vamos a empezar con cosas que no son mucho de nuestro interés, empezando por El Pájaro Loco. Sí, El Pájaro Loco, esta caricatura que comenzó en los años 30 del siglo pasado y que ha tenido más de 600 pequeñas aventuras animadas, tiene una nueva reinvención gracias al CGI que no parece su más afortunada hay que decirlo, está dirigida por Alexa. El Último Disparo, First Kill. El Último Disparo es un thriller de acción protagonizada por Marines, lo que le da un aire bastante republicano, si nos permiten decirlo. Está dirigida por un señor que se llama Steven C. Miller y está protagonizada por dos exestrellas ahora en Franca Decadencia, Bruce Willis y Hayden Christensen. Ah, sí, sí, sí. La Bóveda. La Bóveda es un thriller de acción y horror al mismo tiempo sobre un grupo de ladrones que entran a robar la bóveda de un banco y adentro del banco hay un ente sobrenatural, una forma extraña de cruzar dos géneros. Está dirigida por Dan Bush y está protagonizada por James Franco y la hija de Clint Eastwood, Francesca Eastwood. Oh, no, no, no. Qué cosa tan curiosa. Bueno, entramos en cosas un poco más serias, como por ejemplo la programación de Nelson Caro en la Cineteca Nacional, porque seguro esto se trata de un gusto personal. Charco, canciones de Río de la Plata. Charco es un documental argentino dirigido por Julián Chaldé y es bastante interesante para los fans de la música latinoamericana. Creo que tienen que ir a verla y es un recorrido sobre esta combinación entre la música uruguaya y argentina y hay como una serie, bueno, hay una serie de entrevistas a grandes compositores, leyendas de la música latinoamericana. Bastante recomendable. Sí, son así clavadísimos de la música. Bueno, seguimos en cultura latinoamericana, regresamos hasta en México con un ejemplar evidente de la gran comedia mexicana con lo más sencillo es que es complicarlo todo, Sergio. ¿Puedes definir gran comedia mexicana? No, no, porque era un cinismo de mi parte y me duele además. Es decir que hay buena comedia mexicana, pero esta no entra en esta categoría. Esta no lo es. Esta película, protagonizada por la estrella televisiva juvenil Danna Paola. Y mala protagonizada además. Sí, lo dijiste tú. Sí, sí. Está dirigida por René Bueno, quien los afectos al género de la comedia mexicana recordarán por títulos como Recién Casado, con Zeta, con Jaime Camil, y Siete Mujeres, un Homosexual y Carlos, con Mauricio Ockman. Quizá no es el currículum más atractivo para los cinéfilos. Quienes sean incondicionales de esta actriz juvenil, pues vayan, creo que incluso ustedes saldrán decepcionados, pero bueno. Pues la reacción del público, la proyección donde fuimos, no era tan... ¡Wow! Bueno, para empezar, es un teen movie a la mexicana, pero sin nada de... como de chispa. Es... Está mal hecha, hay que decirlo. Muy mal hecha. Está mal hecha. Mal dirigida, mal actuada, mal producida, mal escrita. Es doloroso decirlo, la verdad. Índoис 1976, unütómito. ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.